¿Qué tal a todos amigos? Bienvenidos a Uppercut como siempre. Vamos a repasar lo que ocurrió en ese UFC Fight Night de este sábado. Además vamos a calentar esas dos carteleras que nos trae Top Rank martes y jueves y además parece que hay un boxeador que está más fuerte de lo que debería. Esto con Andrés Bermúdez, así que arrancamos. Bueno, bueno, bueno Andrés Bermúdez, por fin lo tengo desde el principio y espero tenerlo hasta el final. ¿Cómo estás? Yo siempre cumplo María, siempre cumplo, siempre al pie del cañón. ¿Cómo estás? Y nada, una UFC Fight Night del día sábado impresionante, sobre todo el inicio María, porque fueron tres peleas, las tres primeras, tres finalizaciones y todas antes del primer minuto. Yo creo que teníamos tiempo, que no veíamos algo así. Por ahí Cristian Aguilera, vimos también a Anam, que conectó un derechazo impresionante a Dachep. Así que bueno, fue una gran velada de la UFC Fight Night y arrancando con todo como debe ser. Arrancando con todo Andrés, porque es otra pelea que tiene como, perdón, otra cartelera que tiene como pelea estelar a las mujeres. Esta vez fue la mexicoamericana Cintia Calvillo. Exactamente, quien se enfrentaba y lo hacía por primera vez en una pelea estelar y por primera vez en el peso mosca en la UFC a Jessica Ai, pero que al final tuvo que esperar hasta la decisión para poder llevarse la victoria. Sí, pero decir que la dominó bien, la dominó a la perfección a Cintia Calvillo, su rival Jessica Ai tampoco daba el peso para el combate .25. Era poquito lo que pasaba, un combate un poquito lento, María. Pero con esa lentitud pudo dominar Cintia Calvillo a su rival. La favorita, la primera arranqueada de la división era su rival, era Jessica Ai. Todo apuntaba a que ella se llevase la victoria, pero no tuvo chance. Su plan de trabajo no fue el idóneo para pelear contra una Calvillo que pegaba y salía, se movía, que supo cuándo conectar o hacer los derribos. Así que se lleva la victoria de manera fácil, decisión unánima para ella. En el pleito estelar, ya bien lo decía, segunda semana consecutiva, porque habíamos visto a Amanda Lunes también ganar arrancando el mes de junio. Y es que creo que tenías un comentario por ahí de que de verdad que el combate entre las mujeres puede ser bastante agresivo, bastante divertido o puede ser bastante lento, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, pero fíjate que otro ejemplo de un buen combate fue el de Julia Ávila, que le gana Gina Massani también de manera rápida, cuando ya mencionábamos lo que fueron los tres primeros pleitos de la noche. Una Ávila que luce espectacular y sobre todo va con esa metralleta de golpes y no había nada que hacer, tenían que detener el pleito por parte de Massani. Fue una cartelera que tuvo eso, ¿no? ¿Fue blanco o fue negro? Porque tuvo aquellos que fueron sumamente agresivos y fueron y ganaron rápido y tuvo aquellos que fueron a la decisión y aguantaron un poquito más, supieron llevar lo que era el plan de trabajo. También estaba por ahí Cristian Aguilera, quien venció en 59 segundos apenas a Anthony Ivy. Sí, la de Aguilera fue arrancando todo, arrancando la noche era un presagio ya de lo que podía venir, pero me voy más con lo de Nam, que fue un derechazo impresionante. Y hay que también darle mérito a Vettori ganándose uno de los bonos de la noche, porque el italiano, el soñador italiano enfrentaba a un Robertson que había hablado bastante, que no daba el peso en un combate que ya se venía posponiendo. En mayo se iba a llevar a cabo, no daba el peso a Robertson. La pelea conforme y con todo y eso iba. Al otro día dice que está enfermo, se cae el evento, se encontraban en el lobby del hotel, se decían de todo Vettori, le decía de todo a Robertson. Ahora al final del día se lleva a cabo la pelea y Vettori le gana de manera espectacular a Robertson. Así que bueno, me gusta el golpe de autoridad que da el peleador italiano, que luego en la conferencia, en la rueda de prensa que tuvo, espectacular. El hombre habla muy bien y supo vender, supo vender esa gran victoria. Correctamente. Bueno, Andrés, vámonos para el round número dos, porque tenemos que hablar de boxeo y es que mañana tenemos otra cartelera de top rank protagonizada por Greer contra Planilla, el filipino. Sí, Joshua Greer que parte en el papel como favorito en 118 libras. Es un muchacho que tiene más de 20 victorias a nivel profesional, tiene una sola derrota, así que en el papel debería ser el ganador. Pero ya tú sabes cómo están sucediendo las cosas hoy en día, sobre todo por el tema de entrenamiento, con la situación de la pandemia, de la cuarentena. Yo creo que hoy es un poquito más complicado. Por eso creo que hay cierta flexibilidad en cuanto al peso, María, porque no es fácil darlo hoy en día. No es fácil llegar con el peso, es verdad, Andrés. Hay algo en esa cartelera, Andrés, es que por ahí en el undercard hay un puertorriqueño, que es Héctor Pérez, que se va a enfrentar contra Juan Torres, ¿no? Sí, sí. Y el día jueves hay otro puertorriqueño que creo que es el que se roba los reflectores, porque ya es un archiconocido, un excampeón del mundo, como lo es el sniper Pedraza, que ha enfrentado sin duda alguna lo mejor que tenía en la división. Va a enfrentar al Espirri, yo creo que también como favorito Pedraza, y sobre todo para poder ver en qué etapa de su carrera está. Hay quienes dicen, ya no tienes hambre Pedraza, pero es un gran profesional, es un gran peleador, sobre todo técnico, María. Pedraza y por algo le dicen el sniper, porque cuando tira golpes, por lo general acierta. Exactamente, y además dijo que se ha preparado muy bien, que el hecho de que esté en cuarentena no le ha pesado mucho, porque ha estado corriendo en las montañas, precisamente en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué se viene para Pedraza, pero bueno, el caso también de Jason Moloni, de los gemelos, de los twins, los Himagua, como dirían allá en Cuba, uno pelea en 115, el otro en 118 libras, pero hay que hablar de Jason Moloni, porque se le caía su rival, y ahora tiene un nuevo peleador para ver acción el día 25 de junio, si mal no recuerdo, enfrentaría al mexicano ahora. Leonardo Baez, cuidado, cuidado, cuando llegue un mexicano de reemplazo, usted sabe el roce que hay en México, la cantidad de peleas que se hacen, puede dar la sorpresa ante la australiana, aunque es favorito Jason Moloni, sí, es favorito. Andrés, y alguien que está dando sorpresa es Teofimo López, Teofimo López, porque por ahí publicó entrenando con una bolsa de agua, y al final Andrés terminó rompiendo la bolsa de agua, y parece que luce como un short middleweight en la 175 libras, y tiene que estar en la 135. Sí, tiene que estar en 135 para enfrentar a Vasily Lomachenko, todavía no hay una fecha específica para el combate, que fue pospuesto, estaba para llevarse a cabo a finales de mayo. Lo vimos entrenando con su papá, que siempre está con Teofimo López, pues mira, yo lo conozco bien María Teofimo, cuando él camina, cuando no está boxeando, cuando no tiene pelea en pie, es un muchacho fuerte, es un muchacho musculoso, es un muchacho bien embarnecido, que está en 155, 154 en este momento, estoy seguro que para bajar no va a tener problemas para dar el peso de la 135, igual ya él desde hace tiempo ha avisado que le quedan pocos combates en esta división, porque le cuesta un poquito, por eso mismo que te decía, porque es grandecito para el peso, pero en cuanto a lo que hablábamos, de que se ve fuerte, musculoso, yo creo que es el cuerpo de Teofimo López, y la fortaleza física la ha tenido, por eso cuando vamos a recordar la cantidad de knockouts. Bueno Andrés, sin duda estamos esperando que oficialicen pronto esa fecha, porque yo creo que es una de las peleas más grandes y que todo el mundo quiere ver en este 2020. Sí, una de las que quiere ver todo el mundo, y de supuestamente sería en un escenario en donde pudiera haber público, obviamente reducido, y hablan de un estadio por ahí en Vegas, del nuevo equipo de la NFL, vamos a ver que se viene, porque todavía es temprano, y hoy en día las noticias cambian así, de un momentito para el otro. Sí, señor, es verdad. Bueno Andrés, gracias por haber conectado con nosotros, ya será hasta la próxima, que te vuelva a ver. Sí, nada, aquí estamos siempre preparados, la guardia como digo, la guardia arriba para el día viernes, porque vamos a tener ya lo que fueron las carteleras del martes y del jueves. Sí, señor. Bueno, a todos ustedes, los veo pronto, no se pierdan el próximo Uppercut. ¡Suscríbete al canal!